Hoy exactamente hace un año que no saco la bebé, la jumper Si usted seguió el viejo mío, usted sabe esta cicla lo que significa para mí Y si es nuevo, le explico Esta fue la cicla con la que yo empecé literal en esto de los videos, las redes sociales Y yo lastimo mucho, en esta cicla viví muchas experiencias Me aprendí muchos trucos y yo lastimo demasiado Hace un año que decidí guardarla y no utilizarla más La quiero conservar porque la quiero demasiado Entonces hace un año que no sale a la calle, la guardé en Pereira Y hoy se llegó el día de sacarla Entonces la vamos a sacar a la calle Hoy voy a montar en esta y vamos a ver cómo nos va Está bajita de aire, de no utilizarla Está un poquito empolvadita Necesita uso de esta cicla Entonces vamos a ver cómo nos va Bueno, esta cicla me trae muchos recuerdos O sea, son muchas cosas Como las calcomanías Que uno le va pegando en cada evento En cada parte que uno va, en cada ciudad No sé, cada repuesto yo me sé la historia De cómo lo conseguí Todo, todo Esta cicla me trae muchos recuerdos El motivo por el que la guardé Fue porque se fisuró El marco se fisuró de tanto uso Yo en esta cicla montaba todos los días Pues porque era la única que tenía El marco se fisuró en esta parte De por acá Y pues por eso decidí guardarla Para no ir a dañar el marco Hoy no le voy a dar tan duro Para no irla a dañar Pero, ah, muy contento Esto es un día muy importante Estaba esperando esto hace un año Yo cuando cumplo un año La saco a la calle Como pueden ver Los mangos están acabados Los frenos están un poquito desajustados Esta cicla le tocó muy duro Vean que está pelada En esta cicla me aprendí muchos trucos Miren la pintura de este timón Cómo está acabada Eso es de tantos años Qué mal les muestro Las llantas Miren cómo están desgomadas Están bajitas pues de no usarlas Ya le echamos aire Y en sí Muchas cosas como vean Pelones Calcomanías que representan mucho Lo que he vivido Pelones En los viajes Vean esto por acá Qué mal les muestro Si jeans se váis También acabadito Por acá miren pelada Las bielas también les di gorra Son unas SLX El guía cadena que tenía se partió Entonces son muchas cosas Que me traen muchos recuerdos Estos pedales me los regaló Jeffrey Que muchos de ustedes lo conocen Entonces son muchas cosas De esta bicicleta Que me traen muchos recuerdos Por este lado vean Cómo le ponía yo arandelas Al marco para no dañarlo Fui de los primeros En poner los pecs en el marco También estos fueron Mis primeros discos refrigerados Mis primeros frenos Así como potentes Qué mal les muestro Mis primeros rines de B45 Mis primeras maxis Fueron estas Entonces por eso es que es tan especial Esta bicicleta Esta llanta como está Miren ese maxis Ya se está borrando La llanta atrás También está algo Gastada Y les cuento que este marco Fue el primer marco En aluminio Que yo tuve Yo picaba en marcos de hierro Que eran más pesados Y cuando yo me estré En este marco Lo sentía muy liviano Muy cómodo Y siempre dormí con tener este marco Trabajé muy duro En ese tiempo no ganaba dinero Por redes sociales Sino que trabajaba En una fábrica de hielo Entonces trabajé muy duro Hasta que me lo compré También trabajé En cultivos de piña No muchachos Tengo muchas historias Por contarles Entonces por eso es tan significativa Esta bicicleta para mí Tiene cambios altos de 9 Miren esto como está de pelado Este me lo regaló Morales W De Pereira Qué más por acá Primeras bielas Centro hueco que yo tenía Y esta llanta trasera O sea lo que compré en derrin Llanta y manzana Tiene una historia Muy épica Yo creo que más de uno Conoce la historia Que se me perdió en la terminal Un día que yo vine acá a Medellín Y se me quedó en la terminal Y después de dos meses La encontré En un pueblo del Valle Que se llama Quimbaya Allá la encontré Eso fue mera historia También pueden ver la historia Por mi canal de YouTube Que yo les publiqué La historia de esta llanta Entonces Esta cicla Ha vivido muchas cosas La verdad Esa llanta La historia de la llanta Fue muy caja Por acá tiene unos pelones Cuando fui a Guachica Me trae muchos recuerdos Cierto Tomás Esta es la consentida Mi mamá Sí que la conoce Tantos años con ella Entonces 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 voy a ir a ensayarla Voy a ir a montar un ratico en ella Tampoco es que la vaya a dar muy duro El día se presta Miren como está bonito el día Entonces nada Vamos a echarle Jair Y vamos a sacarla A ver que tal Es como que comporta la Jumper Antes de salir a estrenar esa bicicleta ¿O qué? ¿A estrenar? ¿A estrenar? ¿A estrenar? ¿Ya que le voy a dar vueltas? ¿A nadie? ¿A nadie? Ja, ja, ja Ay, ay, ay ¿Qué lo va a grabar? Vamos a echarle a él Va Ya me cansé De volvía aislado De volvía a pororrinche Marlon, házmelo ahora ahí Acaba la de templar Ya casi Esas llantas están negritas Para unos neumáticos Vale, pues más langas Él se llama Marlon Andrés Y yo siempre le digo Marlon Y a él le gusta es que le digan Andrés Pero es que yo lo conocía como Marlon ¿Ustedes cómo lo conocen? Comenten ya, ya, ya Como Marlon o como Andrés 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 Wobbiker Hágale, hágale, hágale Marlon Házele, házele Házele, esclavo Ya, mamá No, que más quede Más, esto te da Más, sí Y yo creo que ahí Ahí está no fue Vale, que Maldonado lo está viendo Véalo allá Él quiere y dice que cambia la Sunrise por esta Y yo le dije, sí A ver, siga soñando Soñar no cuesta nada Pero mi sillín no está roto No, no, no El parcero, usted está recontento la bici Cogiendo aire puro Un año sin salir Pero no está frenando nada Muestra, aprete eso A dos dedos Duro y no frena Entonces hay que calentarlo bien Para ver si podemos picar el día de hoy Porque el de la pica Si me cae Sí, mi valés Si está mordita Venga Cheo está nuevo Bueno, me vine por acá a Ciuda A montar un rato en ella Ah, estoy recontento Hace rato no me sentía así Como con esta cicla Melo Ella ya conocí a Ciuda Que está acá abajito Ah, está muy bonita Esta cicla hermosa Esta es la cicla más bonita que yo tengo Diría yo Muchachos, ¿quieren saber dónde está la fisurada? Ya les muestro muchachos Véjala Esa acá exactamente Véjala ¿Sí la ven? Es que fisurota, mano Ufff No Es delicada la cicla No, pero chinga Pero no puede aguantar ¿O qué opinan ustedes? Chavo, ¿usted no conocía esa? No, no Primera es que la veo Pero se le mata Sí Se le entra mucho más de eso ¿Ah? No, no, eso no es el alma Llega Claro Calma ¿Qué? Calma Calma, chis ¿Cómo estás? Ay, Dios Ay, muchas cosas Pelado Las manzanas Mucho Mucho pelón, veo Sí Mano, las manzanas Las manzanas Las manzanas Las manzanas Las manzanas Las manzanas Las viejas escuelas Por ejemplo, las viejas escuelas Estas de dos pack Estas de manzanazo de escobar Las manzanas Normaleras Esa aquí es que se ve Es vieja también Uy, esa es la más hijo de puta Los mangos están acabados Los frenos están guasiados Vea la pintura del pro, mano Esa pintura re fina Y vea cómo está Llega la maniqueta delantera Es más retráctil Que saca de pie a la re Está buena Uy, ese perro Esa pintura re fina Y vea cómo está Levantarla en endo Pero me tocaba levantarla con el pie Porque que allí no se abre nada Más abajo Cuidado cuánto no tira en endo Uy, para atrás Grabme atrás, uy Uy, grabme atrás No, 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 no Ay, parcero En esta bicicla todavía me da el endo Ay, venga, les muestro algo Ustedes sabían que esta es la camioneta de mis sueños La forrunner Yo sé que la tendré, muchachos Con la ayuda de Dios Vamos a ver la camioneta Yo me la imagino así, tal cual Blanca Y con la canoa así Para cargar las bicicletas de atrás Dios mío Dios mío, hay que trabajar muy duro para tenerla Vean pues Viene agua por este lado Y por este lado también Estamos encerrados Ahora, ¿para dónde echamos? La única por acá La única salvación sería el artista Entonces, ¿vamos para el artista o no? Bueno, a la final terminamos Por acá estamos entrando en el artista Como acá hay techo Entonces, acá no nos mojamos Pero hay agua por todos los lados Para donde usted mire Hay agua Entonces, no demoran en llegar acá Va, va, va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día, me dio por sacar la Jumper, la saca otro día más oleado, pero bueno, no a zara. ¡Ay, qué brillo! ¡Melo! ¿Escuchó brillo? ¡No, pa! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás seco? ¡Este es la mamá! ¡Este es la mamá! ¡Ay! ¡Este es la mamá! ¡Ay! ¡Este es la mamá! Mi gente, vean pues ese río como está. ¡Ay, mano! ¡Ay, hijo! ¡Ay, mano! ¡Mami pensé a rir ese río! ¡Ya! 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 Uy, muchachos, en serio ya me dio susto, esto ya está como muy pesado, esto ya no me está gustando, esto está demasiado, el agua está brava, uita mía, usted imagina uno caer allá, mejor dicho, mejor dicho, no queda nada, no queda nada, no queda nada, saqué saqué la jumper y pasa esto, ya bueno, Medellín no puede con tanto, no puede con tanto, ay, bueno, ahora sí ya es campo, vamos vamos para la casa antes de que llego otra vez, uy, está haciendo un frío, Dios mío, me quité la camisa blanca para no ensuciarla tanto, hoy me estrené la cicla bien, pobre jumper lo que le tocó, saco mi jumper y mira lo que pasa, un diluvio en Medellín, ay, bueno, parceros, ya estoy por acá en la casa, nos salvamos de ese diluvio que cayó en Medellín, Dios mío, ojalá que no haya pasado nada malo por ahí, porque ese río Medellín siempre se sale, se desborda, bueno, les cuento que la cicla ya se queda acá guardadita, con la ayuda de Dios, ya no vuelve a salir, quizás hasta cuándo, no quiero sacarla más, quiero dejarla ahí, no la quiero dañar, la quiero conservar, ustedes saben que esa bicicleta es como mi trofeo, mi emblema, si usted es seguidor mío desde el principio, o sea que esa cicla vale mucho, entonces, nada, ahí se queda, y nada, parceros, la re buena, les quería mostrar eso, ah, bueno, y si yo me llego a morir, la bicicleta se queda con mi familia, ¿cierto, ma? Me la cuida, ojo pues, a mi hermano le gusta que yo diga que yo me voy a morir, hey, bueno, parceros, nada, la re buena, espero que les haya gustado mucho el video, quería hacer este video desde hace rato, y nada, chimba, que ustedes también tengan como algo que lo represente, ya sea en cualquier ámbito, sea una bicicleta, sea un balón, lo que sea, siempre tengan algo material que los motive, a mí me motiva mucho esa bicicleta, porque sé que con esa comenzó todo, y nada, parceros, la re buena, compartan el videito, denle like, suscríbanse al canal, y activen la campanita para los que no lo han hecho, y se ven en próximos videitos muchachos como este, la re buena.